Claro que lo podemos hacer una vez, igual que a la carrera, solamente te puedes cambiar una vez Si te inscribes en otra universidad y pasas, puedes hacer los trámites y pasarte de universidad Si es solamente una carrera dentro de tu universidad, es igual, tienes que hacer los trámites frente al ICT Mandando una carta para la transferencia y ya está Gracias por ver el video